Escurra, hablamos ahora de este bebé porque don Carlos estaba desesperado. Su bebé nacía de manera prematura con solamente un kilo y medio. En el hospital le dijeron que necesitaba urgente terapia porque si no su bebé en horas iba a morir. Él empezó, como les decía, a llamar y a acudir a todo hospital que quedaba cerca, inclusive llamó a la prensa. Mario Bracho acudió a su llamado. Hola. 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 Juan Saguier es padre de un bebé de apenas horas de haber nacido de manera prematura y con un kilo y 500 gramos de peso y que además nació con problemas respiratorios. Juan toda la madrugada estuvo aguardando una llamada que le indique que en alguna institución de salud había una terapia para el bebé, pero nada. En el hospital de Loma Pita, donde nació, los médicos le indicaron la urgente necesidad de contar con ese servicio o el bebé podía no soportar el problema pulmonar que lo aquejaba. Yo necesito una terapia intensiva neonatal de urgencia, o si no mi bebé se muere. ¿Por qué se va a morir? ¿Es lo que te dijeron acá? Sí, él está con problemas respiratorios y según la doctora dice que no hay cama a nivel nacional en todo el país, que no hay cama. Y yo le dije que si mi bebé se va a salvar le tengo que quitar acá a Paraguay, le tengo que llevar a Brasil a Argentina y qué vamos a hacer, es la situación del país. Pero pidieron la cama de... Según ella se reportó en varios hospitales y según ella lo que me dijo es que no hay. Que se está consiguiendo. Que no se consigue, que tienen que esperar que muera un bebé para que entre mi bebé ahí. Llamamos al 141 del CEMI y nos dijeron que no había servicio de terapia en ningún hospital público ni privado. Sin embargo, la situación del bebé se iba agravando. RN, no me apuntan, no me apuntan. Sí tengo. ¿Y cómo está esa situación? Y estamos buscando, estamos buscando, porque en la terapia privada tampoco no hay lugar y no tenemos lugar ni en público ni en privado. Se hizo toda la búsqueda ya. Estamos en eso, si se libera uno, ponerle que vamos a tener. Pero está medio difícil. En la mañana de cada día insistimos con las autoridades de salud y media hora después nos confirmaban en el traslado del bebé al hospital pediátrico Niño Mártires de Acostaño, donde él estaba guardando una unidad de terapia intensiva. Y dentro de toda la insistencia que se dio a lo largo de la mañana, Natanael Cáceres acompañó de cerca. Aparentemente se consiguió un lugar para el pequeño, ¿no? Exactamente, Roberto Mercedes, un saludo también para todos los televidentes. Es así, recordemos que esta búsqueda iniciaba ayer a las 10 de la noche y hoy recién aproximadamente a las 9 de la mañana se pudo confirmar, ya que había un lugar en el hospital de Acostaño, aquí de la ciudad de San Lorenzo, donde finalmente se realizó toda la movilización, digo bien, y también los trámites pertinentes, para que a esa hora de la mañana el niño que nació con un kilo y medio, con siete meses, pueda ser trasladado ya a este hospital donde va a recibir la asistencia que así lo requería. Finalmente una labor que abarcó bastante tiempo, una búsqueda, por sobre todo por parte del personal de SEME, como así también del director ya del Hospital Materno Infantil de Loma Puita. Y bueno, finalmente el padre terminó acompañando a su pequeño hijo hasta el hospital de Acostaño y la madre. Mientras tanto, recordemos que el día de ayer daba luz, así que se encontraba todavía bajo cuidados intensivos. Ella quedó acompañada de su madre, quien es entre todos. Pasaron realmente un momento bastante difícil, ya que denota también la precariedad del sistema de salud, porque estuvieron buscando en instituciones privadas, como así en el servicio público, y tantas horas después finalmente lo consiguieron. En este momento el niño ya se encuentra en la sala de terapia intensiva en el hospital de Acostaño, así que estamos hablando dentro de todo de una noticia ya positiva, Roberto Mercedes. Bueno, bueno, gracias por este contacto.